Con la participación de José Antonio Miranda, director de alto rendimiento, entre otros directivos del deporte en la isla y Cienfuegos, además de autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, se siona en Cienfuegos el seminario de preparación del curso escolar 2022-2023. En la jornada inaugural, después de la apertura y la exposición de la provincia, se evaluaron las experiencias en proyectos de desarrollo local, acciones para la capacitación e innovación para los profesionales del sistema deportivo, así como las estrategias de formación doctoral, el perfeccionamiento del programa de la disciplina de educación física y la atención a las poblaciones vulnerables, entre otros temas, también analizados en todas las provincias del país. Se han conformado cinco equipos de trabajo presididos por el presidente del propio organismo y el vicepresidente del organismo, metodólogos de todas las áreas del funcionamiento de nuestro sistema deportivo y trabajaremos en un amplio programa de dos días de trabajo en cada territorio para poder llegar a todas las estructuras donde estarán participando directores municipales, directores de combinado deportivo y tendremos también un amplio claustro de profesores con representación de profesores docentes y deportivos de las EID, profesores de las EPEF y de los combinados deportivos de todo el país. El objetivo esencial es preparar a todas las estructuras técnicas y de dirección del sistema de educación deportiva para este inicio del curso escolar. Para la jornada de martes y el cierre del seminario se incluyen las transformaciones del trabajo político y ideológico para enfrentar el escenario actual, además de una mirada del anteproyecto de la ley de comunicación, su relación con el ámbito del deporte, así como la actualización del sistema de dirección del INDER y la modificación al procedimiento de planificación para el año 2023. Desde Cienfobo, Permitivo González, Sistema Informativo de la Traducción Cubana.